Quiero recordar que el primero que saqué fue el Aftersun, es un Aftersun de 200ml, así es que todo me tiene que pasar a mí. En realidad este no es el vídeo que quería subir esta semana, esta semana quería subir solo un par de videocitos, pero bueno, pasan cosas, se cometen errores, normalmente no por mi parte y se modifica todo, pero no pasa nada. Vídeo hay igual y además regalazo porque es un vídeo de doble spoiler, así que me apetece mucho hacerlo, estoy contento, aunque esta no era la intención, este no era el vídeo que quería hacer. El vídeo que realmente quería hacer era el contenido de la caja especial de Look Fantastic, que os lo dejo por aquí por si no lo visteis, donde os hago spoilers de todo el contenido. Y es un vídeo, es una caja que tenía muchas ganas de recibir porque los productos tienen buena pinta, aunque creo que con el precio se han flipado un poquito, pero bueno, espero que merezca la pena. Quería comprobarlo, pero todavía no es posible porque me enviaron un mensaje de que se está retrasando el pedido por la cantidad de demanda, cosa que yo no sé si esto es cierto o no, o es para ganar ellos un poco de tiempo porque he ido a mirar la caja y aún está disponible, os la podéis comprar, así que que sepáis que ahí está. Y sin embargo me ha venido el regalo, que ahora os lo enseñaré, lo tengo aquí. O sea, me ha llegado el regalo antes que la caja en sí, no iban las dos cosas juntas, entonces yo ya estaba todo ilusionado abriendo la caja y de repente que no era lo que esperaba, pero bueno, rezaremos porque llegue bien y todo, los chakras se alinean y todo esté en su sitio. Y por otra parte os voy a hacer spoilers de todo el contenido de la caja de octubre de ASOS, que os dije que como la de septiembre me gustó tanto y vamos a seguir apoyando a ASOS. Una por eso, porque se curran las cajitas de estas chiquititas mensuales, se curra el precio, ASOS, mola, es guay. Y sobre todo porque creo que hay que seguir apoyando a ASOS, porque ahora he mirado más detenidamente, en vídeos anteriores os comenté, que pensaba que de calendario de adviento y a la espera de The Look Fantastic iba a ser uno de los mejores, pero es que creo, y pondría la mano en el fuego, que es incluso mejor que el de The Look Fantastic. Claro, evidentemente estuvo un poco a gustos, pero creo que a gusto propio y por necesidad, de que hay también maquillaje, hay skin que eres un poco mezcladito, creo que incluso me gusta más, aunque cuando los tenga los dos delante los compararé, veré productos y veré relación calidad-precio, que están muy muy ahí, cuál es el que de verdad lo ha partido este año. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí. Pues bueno, como os he introducido, vamos a empezar primero por el regalo, así que si os habéis comprado esta caja y no queréis saber qué es lo que viene, es un momento spoiler, así que ojo con estos 4 o 5 minutos, que van a empezar ahora, y si estáis pensando en compraros la caja y queréis ver qué viene realmente y no encontraros con sorpresas, aquí viene. Es este neceser de aquí que os va a venir la caja grande esta de cartón de ellos, de The Look Fantastic como siempre, pero simplemente viene esto rodeado del papel protector este que pone el marrón siempre, y es un neceser bastante grandecito, en cuanto a color y diseño me gusta, porque es bastante unisex, ya os he hablado muchas veces de esto, de que la empresa como que está mucho destinada al contenido femenino, así que me gusta que sea pues bastante neutral, el color es muy guay, no sabría que deciros qué tipo de color es, es como, no es plateado, pero tampoco es dorado, pero tampoco es marrón, está ahí un poco... bueno, supongo que la imagen lo estáis viendo bien, se parece bastante el color de la imagen con el que tengo ahora aquí mismo, pone The Look Fantastic aquí, que tiene su film transparente protector, y vamos a ver con qué nos obsequian, porque este producto, os recuerdo que nos lo regalan por hacer una compra superior a 99 euros en la web, supongo que si compréis cualquier cosa os se os va a añadir al carro, comprobarlo por si acaso. Bueno, nos viene un poquito de publicidad en la empresa Bloom & Wild, un 10% de pues flores y plantas parece ser, y voy a empezar con las mini tallitas o las monodosis o las cosas que son así como de super muestra, y luego vamos a lo que es un poco más contundente, más grandote, ¿vale? Pues bien, tenemos aquí de la empresa de Cléor Paris, este Aromens Neroli Amara, que es un serum hidratante, y evidentemente monodosis, se parte por la mitad y se aplica, ahí está, son siete cositas en total. Después de la empresa Vichy, nos encontramos con esta monodosis, que es la Aqualia Volcano Drop Glow Activizing Monstruiser, así que es pues también como una especie de crema hidratante para todo tipo de pieles, contiene ácido hialurónico y es como un acabado globo luminoso jugoso. Después para seguir con cremas nos pasamos a Vichy, nos viene una monstrecita del Lift Active Collagen Specialist con protector solar de SPF 25, protección UVA y UVB. Y por último de cositas minis, nos viene esta muestracita de La Vie Belle de Lancôme, este perfume le encanta a mi madre, bueno, no sé si le gusta el aroma, creo que sí lo haya ido a probar, porque le encanta Julia Roberts, y como en su campaña promocional del perfume aparece Julia Roberts, pues ya está, ya teníamos que ir a verla, estrategias de marketing que funcionan. Aquí la tenéis, evidentemente, es una monodosis de estas de Fli Fli, de esto que te dura, pues nada, tres días más o menos. Y vienen bastante vacíca, no la pueden averirnos hasta arriba, ¿no? Pues digamos que eso han sido como las cositas chiquis, las muestritas, ahora vamos a, por lo que es un poco más grande, voy a ir por tamaños, ¿vale? Empezamos por algo más pequeño y vamos subiendo. De la empresa Redken, Redken no era la empresa de la que me llegó en la caja de mi farma el Aftersun, Quiero recordar que el primero que saqué fue el Aftersun, es un Aftersun de 200 mililitros, es de la empresa Relastil Laboratorio Milano, es un protector del cabello, dice que el modo de empleo es secar el cabello con la toalla y aplicar, lo hago así para que lo veáis mejor, secar el cabello con la toalla y aplicar las partes frágiles o dañadas, voy a aclarar, esto me gusta, y en caso de contacto con los ojos, vale. Pues eso, es una especie de mascarilla capilar que no necesita de aclarado, nos viene en formato de 50 mililitros, pensaba que por ser tan pequeñito el envase, me van a venir lo típico, 25, 30, pues eso, 50 mililitros, que sabemos que para el cabello pues tampoco es demasiada cantidad, porque en cabello sí que utilizamos mililitros, pero aquí está. Seguimos, de la empresa La Roche-Posay, es este, ahí lo he mezclado y no lo habéis podido ver por separado, pero este bifásico es un desmaquillante para los ojos, dice que tiene la capacidad de remover el maquillaje waterproof también, también viene en 50 mililitros, hecho en Francia, yo no utilizo este tipo de desmaquillantes para los ojos, aunque sí que lo podría utilizar para el resto de la piel, porque... Pero bueno, como estoy intentando evitar, ya sabéis, aguas micelares, desmaquillantes así líquidos, y estoy intentando optar por limpieza facial con doble limpieza coreana, con desmaquillante en aceite, luego desmaquillante en jabón, este tipo de productos ya no les enfoco mi interés. Y por último, de la empresa La Roche-Posay también, es esta crema de aquí, es en formato gel, ¿vale? Transparentito, y es un after sun, ¿os suena este tema de mi pharma? Os tengo que decir que el olor es increíblemente agradable, se absorbe súper rápido, no es nada pegajoso, este sí que es del que vino, vino a mi pharma secret de ahora, de septiembre, al aplicarlo tuve que esperarme para ver si era pegajoso o no, porque la sensación al aplicarlo lo era, pero este, nada más aplicarlo, ya no es nada pegajoso, nos viene en 100ml y es un after sun, así que bueno, ahora ya, como decíamos también en el otro vídeo, para sacarse un poco de estocaje encima, y así también quedas bien con el cliente, pues eso, la caducidad son 12 meses, así que ya lo puedo guardar para el año que viene, aunque mi intención no es quemarme. No sé exactamente si lo podría utilizar a modo de crema, porque al final, por mucho after sun que seas, tu intención es hidratar, podría ser una opción. Una vez ya hemos visto los regalitos, vamos a pasar a la caja. Como podéis ver en la imagen que os la estaré insertando por la pantalla, este mes la caja, pues como cada mes, va a costar alrededor de unos 13 euros, pero sí que tiene portes asos, así que nos cobrarán de 5 a 6 euros de portes, cosa que, valorando de aquí a diciembre, si este tipo de cajas, soy bastante regular en comprarlas, creo que contrataré el servicio este que tienen, de que pagas creo que unos 25-30 euros, y durante todo un año, cuando pides algo en esta empresa, te lo llevan al día siguiente, y sin cobrar ningún porte, pues se supone que ya lo estás pagando anualmente, que 30 entre 12, pues no es mucho. Entonces, como a veces también compro ropa ahí, y me tarda una semana, mira, comprándola así me llegaría al día siguiente, encima no pagaría los portes, me puedo comprar un día una camiseta, otro día son unas calcetinas, y creo que es una buena idea, evidentemente, si eres consumidor habitual. Haré el estudio de aquí a diciembre, estas cajas que quedan, que son esta de octubre, la que vendrá en noviembre y la que vendrá en diciembre, y supongo que decidiré para enero si hacer esto o no. Como veis, la caja, la parte superior de la caja es así, con unos colores entre naranja, blancos y rosas, un poco psicodélico, todo. Y es una caja que está muy basada en el cuidado capilar, cosa que a mí no es que me super interese, pero hay un par de productos que sí que me apetece bichear un poco. Vamos un poco por el orden. Empezamos por el principio, es el Olapex Number 6 Bone Smoother, nos vienen 100 mililitros, y empezamos por el plato fuerte, porque este es el producto que creo que, boom, ya explota el precio de la caja. Son alrededor de unos, a ver, lo tengo en euros. Son unos 27 euros con algo lo que vale este producto en sí, viene en 100 mililitros. Es una crema capilar, para aplicar como tratamiento, y simplemente este producto, pues, si la caja vale 13, y el producto lo compras ya de por sí por 27 y pico. Si estás buscando skin care en esta caja, pues, te vas a quedar un poco lejos. Está todo muy, muy direccionado hacia el cuidado capilar. Número 2. The High Bores Scalp Scrap. Esto es uno de los que me interesa. El otro me interesaba por el precio, porque pienso, un producto tan bien valorado, ¿será que funciona tan bien bien? Habrá que probarlo. Y este me interesa por lo de Scalp Scrap, porque la semana pasada me compré en Mercadona un exfoliante para el cuero cabelludo. Entonces, me hace gracia que venga esto, porque es como, mira, justo lo que buscaba, ahora puede que me llegue por otro sitio y de otra empresa. Viene en 150 mililitros. Y este producto en sí, pues, como exfoliante, como el nombre indica, es para exfoliar el cuero cabelludo, y así, pues, tener la piel del cuero cabelludo, pues, más limpia, más libre de impurezas, y también más receptiva a tratamientos posteriores, como, por ejemplo, champús que aporten nutrición, por ejemplo, el que estuvimos viendo el otro día del champú de cebolla, que ya también llevaba lavanda, y que ayuda, pues, a la nutrición del cuero cabelludo y del cabello. Yo me lo tomo como un preparador de productos que luego voy a aplicar para que tenga como una doble eficacia, una eficacia multiplicada por. Después, vienen dos productos diferentes de la misma empresa, que la empresa es Manet & Tail, y esta empresa no la conocía. Vienen 60 mililitros de cada producto y uno, por una parte, es un champú y otro es un acondicionador, sin más. Estos productos creo que son de 350 mililitros o rozarán por ahí y el precio son unos 9,99. Claro, nos vienen 60 mililitros. Esto no va a pasar ni de los dos euros por producto, pero bueno, ya son otros cuatro euros que nos embolsamos aquí. Después viene el Bumble & Bumble Hardress Oil. Viene un aceite capilar. Y por último, el Philip Kingsley Elastizer, que viene en formato sobre. Esto viene en 40 mililitros en formato sobre, que esto me ha sorprendido porque en realidad viene en bote. Este producto es de bote. Y al venir en sobre pensaba que era una especie de mascarilla, pero como no había nada de skin care, he pensado una mascarilla para el pelo así en tela. Hubiera sido como muy revolucionario. Pero no, es una crema que viene directamente en este formato. Y ya está. Esto es todo lo que contiene. No sé si este tipo de cajas... Bueno, este tipo de cajas no os gusta, eso sí, ya de por sí. Pero este tipo de cajas con este contenido os llama mucho la atención. Si sois como yo, que para el tema pelo ya tenéis vuestros favoritos porque llevamos años ya usándolos o hemos descubierto algo que siempre tiene que estar con nosotros, os atrevéis a probar cosas en vuestro pelo, en vuestro cuero cabelludo, dejármelo aquí en comentarios. Mientras bajas, sabéis que hay un botón para suscribirte. Así que dale al botón y sobre todo a esta campanita y suscríbete al canal porque qué locura sería no estar suscrito porque vienen cosas muy tops a partir de ahora. Muy tops. Te dejo por aquí mis redes sociales, pero esta vez es en concreto por algo. Te dejo mis redes sociales y ahora es cuando vais a entender cuando yo critico a ASOS, que lo critico poco porque me gusta mucho como marca, con estas cosas que hacen de fuera de stock, agotado, en vez de poner no disponible aún, juegan un poco con las palabras y con esto de marear y justo lo vais a notar con esto. Si vosotros buscáis esta caja en la web de Reino Unido, ahora mismo está out of stock, está como agotada, y si la buscáis en España, también. Y esta caja, os digo yo, que todavía ni se habrá puesto a la venta en España. Para que veáis que con el calendario de adviento de 24 días pasó lo mismo. Ahora sí, ahora no. Ahora se ha agotado, pero no se había agotado si es que no se había puesto a la venta. Hace mucho esto y esto me molesta un poco porque siempre nos tienen ahí un poco que no sabemos qué va a pasar. En realidad significa no disponible, pero bueno, ellos se quieren autoengañar de que ya han vendido 4.000 cajas de estas. Vale. Os dejaré en mis redes sociales, que por eso me tenéis que seguir por allí, en historias directamente rollo pero ha salido mi gente. Así que si lo queréis, ya podéis ir a por él para que veáis lo que hacen. Y otra cosa de la que me he dado cuenta en la web de ASOS es que creo que tienen un fallo y una cosa a mejorar que si me acabo comprando la caja les daré review porque ellos sí que tienen una atención al cliente o por lo menos tienen un interés y unas ganas de saber opinión de cliente para mejorar como empresa. Esto pocas empresas lo hacen. Look Fantastic a veces da su brazo a torcer. Bitbox no lo hace. O sea, ya esto lo tengo clarísimo desde que todavía no me han arreglado un problema que llevo arrastrando desde hace dos meses y es que yo creo que ya es una pérdida total. Pero bueno. Por cierto, de Bitbox que sepáis que ya están saliendo productos. Este mes a todos nos van a venir dos productos iguales. Uno va a ser uno para todos va a ser una laca de uñas. O sea, que estoy súper feliz de ello. Otro va a ser o una prebase o una sombra de ojos. Después nos vienen productos de Reino Unido diferentes para todos y nos vienen algunas mascarillas faciales. Que lo sepáis que estos son algunos de los productos ya desvelados y ahí lo tenéis. Y volviendo a ASOS, creo que es un error que siempre que ponen una caja no sale en ningún lugar la descripción de los productos de la caja. Es verdad que en el calendario de adviento creo que sí que hicieron un poco más de las cantidades que venían, del nombre, del tipo de producto que era, la colección que era o lo que hacía, la descripción básica del producto. Pero sí que es verdad que estoy notando que cuando cogemos cajas así mensuales no te sale la descripción de todos los productos que contiene. Y esto es un error que quizá deberían saberlo. En cambio, Look Fantastic sí que lo hace. Hay veces que lo hace tarde, rollo tenemos imagen de la nueva caja, del nuevo producto que hayan sacado y en descripción vemos que son cosas del anterior. Y esto nos crea un poco también de incertidumbre porque niño, niña, si te pones a actualizar la web, ponte a actualizarlo todo. No me sustituirás la foto por la nueva y me dejes la descripción lo viejo. Sería más lógico al revés, poner la información nueva en la cajita de información y la foto ya la subirás porque hasta que la foto no se vea cambiada la gente no baja a leer a ver qué hay abajo. Así que eso es todo, no era lo esperado pero bueno, ya habéis visto un poco como tres spoilers en uno, ¿no? Algunos productos que nos vienen en Beersbox Octubre que si entráis en su web ya podréis ir bicheando algunas cositas. El spoiler sobre todo de la caja de ASOS que es lo que se centraba el vídeo y pues a la espera de que llegue la caja por la cual me han regalado esto pues eso, ya me llegará. Así que cuando llegue aquí estaremos de nuevo. Ahora sí que os tengo que, ahora sí que me tengo que despedir y nos vemos directamente la semana que viene. No sé si lunes, martes, miércoles, ahora sí que ya será cuando me llegue producto nuevo porque este fin de semana tengo invitados en casa, no voy a parar, bueno en casa, tengo invitados aquí en mi tierra, no voy a parar, no voy a parar ni siquiera por casa así que me va a ser muy complicado grabar y además como estoy a la espera de material nos vemos muy pronto pero con muchas más ganas. Sobre todo quería que tuvierais vídeo jueves para que no pasaran tantos días sin que nos volviéramos a ver. Gracias por estar ahí una vez más. See you soon.